iba a ser un fin de semana en familia, terminó de la peor manera, peleando y discutiendo como jamás lo hemos hecho. Te he puesto que todo esto va a terminar en algo bueno. Ojalá, ojalá, no sabes cuánto me pesa haber comprado Beauty Corp, haber acercado a Soledad a ese hombre que ahora la acosa. Me atormenta saber que ahora ellos están juntos a toda hora. Soledad ya no quiere nada con él, me lo dijo. No, yo no dudo de él, pero sí de él, es un cazador al acecho y no va a desaprovechar ninguna oportunidad. No es verdad, ahora es diferente, Gonzalo. Miguel Ángel ya no está interesado en Soledad, él tiene otra mujer. ¿Cómo? ¿Estás segura de lo que dices? ¿Quién es esa mujer, Antonia? No tiene importancia. Lo que debe interesarte es que él ya no persiga a Soledad. Ya no tienes por qué sentirte tan amargado. Me duele tanto verte así, Gonzalo, sufriendo como un condenado por mi hermana. De modo que es cierto que entre Soledad y Miguel Ángel no hay nada más que una relación de trabajo. Así es. Entonces es mejor que me olvide de un viaje dentro del país y le proponga regresar de nuevo a Miami. ¿Y ese? ¿Ustedes dos? Y Valentina, por supuesto. Puede ser que este sea el momento de planteárselo a Soledad. Ahora sí creo que aceptaría una nueva vida con nuestra hija y lejos de Miguel Ángel Olivares. Voy a arreglarlo todo para irlos cuanto antes.